Duelo por equipos 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 calotutis y un poco LSD en vena, ¿vale? Neymor colocado ¡Eh! ¿Por qué me he enganchao? Coño, que no me acuerdo nunca que me he... No me gusta eso, tío No entiendo Tío, ¿por qué hay tanta gente que se come tantos anuncios y hay gente que no se come ni uno? Yo Te leo ahora Cuando jugaste el 7-2 no podía hablar Pues era porque no tengo cascos El sentido tiene Sí Lanzo una granada aturdidora ¿Cómo? Luego está Estel, que no se come ni uno Sí, no, no Pero es que le pasa un montón de gente Hay gente que se come 80 y hay gente que no se come ni uno Sí, sí En los dos casos hay algunos que están subs Y otros no Lo cual es como... Y luego estoy yo Que siendo sub una vez te comiste el anuncio O sea, era como... No, a ver, suele ir por Pais O sea, ser mod o no ser mod no tiene nada que ver No, no ha dicho mod Ha dicho El mod de Twitch Hostia Por ejemplo Sí, o sea Estel va por etapas O sea, hay veces que Hay veces que de repente no se come ni uno Y veces que de repente dice Twitch O soy lo que yo creo Por amor ¡Ay, puta! Me cargó a alguien Me cargó a alguien Mientras estamos cegos Ataque de mortero hostil inminente Se está acercando un paciente de ayuda ¿Quién? Ah, vale, eso no es mío Pero si lo he intentado No ¿Dónde estoy? Olé, la flash ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he podido! ¡Me apoyen! Llego ¿Por qué satisfayer es tendencia en Twitter en España? Yo pensé, habrá descuentos ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ya entiendo ¿Qué pasa? Una diputada en Twitter Le dijo que Algo político que aprenda Es satisfactorio Y realmente le he citado diciendo No tengas miedo, Rafa Y aprende de él Que no muerde No muerdas si no quieres Y esos son los críticos de España ¡Ay! ¡Joder! ¡Mamatao! Hay peores, eh También te lo he dicho ¡Pues! ¡Pues! Tengo alguno con rifle Sí Mira, toma por ¡Ah! No me ha dado tiempo Mira, me voy a hacer la siguiente a rifle Ya que para Para el rato Que Que nos estamos haciendo Podemos jugar Con el arma que queramos en todo momento La siguiente me la voy a hacer a rifle Al alto va por culo ¡Gracias! ¡Suscríbete al alcalde de la batalla!